A pesar del reciobloqueo y de la actual pandemia que afecta al mundo, el colectivo de la División Territorial Copestel Cienfuegos no ha dejado de respaldar los programas priorizados de la Revolución y su movimiento anirista busca soluciones en la red de talleres de equipos electrodomésticos. Hoy las piezas que tenemos son muy pocas. Escaseamos los grupos de piezas que necesitamos, que son fundamentales para la reparación de un equipo y que la rotura es frecuente. Estamos hablando de clermadas, estamos hablando de filtros de líneas. Incluso en algunas ocasiones valoramos la posibilidad de recuperación de piezas, de algunas placas, de algunos equipos que tengan una defectación final y sin embargo se puede aprovechar algo en función de darles un servicio al cliente y que pueda resolver el problema que tienen en su equipo. Al cierre de septiembre la sucursal perla sureña sobrecumple sus ventas, resultado que se logra en gran medida al comercio electrónico. Donde Copestel presta el servicio de entrega a domicilio y en sala de venta los productos que son comprados por las familias desde el exterior. Además se le presta el servicio de post-venta, se le garantiza la garantía a estos equipos que son vendidos a través de esta modalidad. Además sus servicios se han extendido a proyectos de desarrollo local. Este año se montó un parque fotovoltaico en la mini industria La Guajira de la CPA 26 de julio. Se instaló un proyecto de sistema de pararrayos para garantizar la seguridad de ese parque y se montaron también paneles solares a las viviendas que están en la comunidad. Se trabajó en un proyecto de sistema de seguridad en Cominado Cártico de Panmira. Se trabaja en el cabriado estructurado en cítricos garimados. Se trabaja en el sistema de seguridad también del Teatro Tomás Terry que está en fase de inversión constructiva. Por el quehacer de brigadas de montaje en centros de aislamiento de la COVID-19 en la provincia y en hoteles de Varadero para reiniciar el turismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Industria otorgó a la División Territorial Copester Cienfuegos la condición colectivo Victoria. Motivación mayor para celebrar hoy con orgullo sus 29 años de creado. Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.